Ir de compras siempre es divertido. Sobre todo cuando Laura Opazo te lleva a las mejores tiendas del país. Bueno, me muero de ganas por conocer esas dos tiendas de las que estás hablando. Y siempre acompañada por los que mejor conocen los rincones más fashion de cada ciudad. Únete a ellos y descubre locales emblemáticos y la moda más atractiva. De compras en... Canal de Casa. Tu estilo de vida. ¡Gracias!